Y todos eran muy parecidos, y el director, que era un argentino, me dice Che, podemos ir cortando, vamos, lo que queda, yo ya está, lo único que quería era terminar luego, para irme de vacaciones Eran como 10 spots, al primero un poquito aquí y acá, el décimo terminé calvo ya Pero quedaron todos distintos, no solamente me cambiaba el vestuario, sino que uno estaba un poco de barba, uno lo hice con barba, bien Después de fui de vacaciones, a mi mujer le gustó, a mis niños también, la gente me ha dicho que me veo más joven